Buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa del partido que este domingo nos enfrenta Gran Canaria en su pista. Cuando queráis podéis empezar con unas preguntas a Moncho. Buenos días, Moncho. ¿Qué tal los chicos? ¿Cómo está David? ¿Alguna cosa más? Buenos días. Bueno, todo con normalidad. La misma normalidad de hace una semana. David llegué por su proceso y el resto, pues bueno, pues alguna molestia. Pero nada que les haya impedido, bueno, pues entrar con normalidad hasta hoy. El partido que juega el otro día Londres, el Gran Canaria, es una muestra de que cuando no tienes el día, si apretas los dientes en otras docetas del juego, quizás buscan menos, si puedes sacar los partidos, ¿no? Pues con defensa, con pelea, con lucha, con pelear, pues cada rebote, cada acción, cuidando el balón, las pérdidas. Bueno, me imagino que me lo preguntas respecto a Gran Canaria, ¿no? Que normalmente son muy brillantes en el aspecto ofensivo, pero bueno, como bien dices tú, también son muy brillantes en el aspecto defensivo. Son un equipo, yo creo que muy bien trabajado en las dos partes del campo, pero hacen francamente bien, ahí están los resultados en la clasificación. Y bueno, pues como bien dices tú, sin tener un día muy acertado en el aspecto ofensivo, dentro de lo que es normal en ellos, o viene siendo normal, pues sin duda hicieron un gran trabajo, digamos, en su propia pista, ¿no?, que les permitió obtener la victoria. ¿El partido de la primera vuelta aquí sirve de algún modo de referencia, o no, porque estuvisteis vosotros tan desacertados, o sí, como muestra de que es un partido de sacando la pista de unipiara? Sí, bueno, yo creo que sirve como muestra de que si en la Liga antes se no metes, pues es complicado, ¿no? Y lo cierto que ese rival que nos ha ganado con mayor facilidad y con una mayor diferencia de puntos, y yo creo que cometiendo errores que los cometimos defensivamente no fue ese el gran problema, sino que ofensivamente estuvimos muy mal, muy desacertados, como bien has dicho, porque luego al final es un partido en el que tuvimos diez pérdidas, nada más, que estarían muy por debajo de la media, que promedian, valga la redundancia, los equipos en Liga Endesa, pero fue un día así, francamente, malo, un día con problemas, se recuerda que faltaban jugadores, de todas formas, siempre os digo lo mismo, no se deben comparar, ¿no?, porque aunque sea el mismo enfrentamiento, las mismas entidades, pues los equipos son diferentes, los estados de forma son diferentes, en nuestro caso ha llegado algún jugador, y se han ido, pues un par de ellos que estaban en aquel tres, ¿no?, un par de ellos no tres, porque ni David, ni Marcus, ni Dragan van a estar en este partido, entonces, bueno, sí sirve como referencia, pero yo creo que cuando ya ha pasado este tiempo y los equipos son diferentes, pues las historias son diferentes. Bueno, yo me he convencido de que tú encontrarías la manera de mejorar las prestaciones del equipo aún en la última jornada, pero transcurrida la primera vuelta, Moncho, ves ya esa cohección de equipo, de los jugadores, de esa química, que se estaba a jugar como el otro día, por ejemplo, insisto, ¿no?, siempre hay que mejorar, pero ves ya esa cohección que un entrenador quiere. No, lo que veo es que, lógicamente, bueno, no siempre es lógico, pero lo que veo es que vamos mejorando en esas facetas en las que tú hablas, porque hay cosas que no las puede, solo el tiempo las puede dar, no hablabas de esas relaciones entre los jugadores, del conocerse, de los estados de forma cuando, bueno, pues tenemos, entre comillas, una semana o un tiempo tranquilo para trabajar todos juntos, porque David lleva prácticamente un mes y pico más fuera del equipo y hemos ido pudiendo trabajar con normalidad, pues yo creo que el equipo va mejorando, ¿no? Y en ese aspecto, lógicamente, estoy contento porque hemos tenido que hacer frente en esta primera vuelta a bastantes vicisitudes, pero también os lo decía, y cuando ganamos, cuando perdemos, ¿no?, porque el equipo es trabajador, el equipo es comprometido y, bueno, pues cuando también tienes días donde aparece la calidad propia de estos jugadores, pues las cosas salen mejor, ¿no?, pero te vuelvo a repetir lo mismo, ganar por tres, por cuatro, perder por tres, por cuatro, por cinco, por seis, desde el punto de vista del básquet, es muy pequeño, aunque sea una diferencia enorme en, lógicamente, lo que pasa luego en la clasificación, ganar por uno, perder por uno, desde el punto de vista del básquet, es muy poco. Te me lo preguntaba ayer a Kass, ¿no? No sé si esperabais todos una irrupción tan temprana y tan importante, y me refiero el equipo como ha tenido Kass desde que llegó, o sea, ya recogí ese premio, a lo mejor, o lo que ha pasado más. Bueno, mira, ha metido o ha sido capaz de anotar acciones de muchísimo mérito por su calidad individual, ha dudado por el resto de los compañeros, ¿no? Por ejemplo, os digo lo mismo, pues hay que bloquearle, hay que pasarle, hay que ocupar los espacios para que él pueda producir, pero eso ya lo tenía. Y yo, en otro aspecto, no tenía ninguna duda, ya os lo dije, porque realmente es como si hubiera pasado el verano y hubiera estado, entre comillas, pues, no sé, lesionado dos meses, ¿no?, en otro sitio y se reincorpora. La inteligencia táctica de Kass es enorme, como demostró desde el primer día que llegó aquí, su conocimiento del juego es muy grande, es un jugador que siempre está muy concentrado, y si a él yo le añades, lógicamente, dos años, ¿no?, con los otros, pues, yo tenía claro que la adaptación iba a ser cosa de, de nada, de semanas, ¿no?, y así ha sido, pero repito, no por mérito nuestro, sino por mérito de él. Volviendo al partido del domingo, bueno, además lo que comentábamos antes, dependerá de tener opciones de victoria, o en general medida, de tener acierto del tiro, porque aún le hagas todo lo demás bien, si no me haces tan jodido, con razón, pero, ¿qué más cosas hay que hacer bien contra Granca?, ¿qué aspectos tienen ellos en su juego? Sí. ¿A tu ciudad especialmente? Hay que hacer muchas cosas bien, porque Granca es un equipo grande, y los resultados que tienen son de equipo grande, ¿no?, y cuando revisas la nómina y los jugadores que forman parte de esa plantilla, pues, te das cuenta. Yo creo que el gran mérito de su entrenador también es que ha conseguido que esos grandes jugadores funcionen a gran nivel como colectivo, lo ves reflejado en los minutos de juego, lo ves reflejado en las anotaciones, en muchos aspectos estadísticos, donde no hay un jugador que destaque por encima de todo, sino que es un equipo muy coral, muy global, y por lo tanto tienes que tener cuidado con todas esas cosas, porque defensivamente están haciéndolo francamente bien, un equipo con gente muy física, intimidadora, muy potente en su aro, pero es que ofensivamente también lo están haciendo increíblemente bien, porque tienen de todo, ¿no?, muy buenos bases, expertos, anotadores y pasadores, aleros que pueden postear y que tiran saliendo de bloqueos o que se generan la acción en uno contra uno, la polivalencia es Albo y Surna, lo mismo pasa con Inglis, dos centers de una calidad física, intimidadora y finalizadora enorme, creo que son una gran plantilla, pero, repito, creo que son un grandísimo equipo sobre todo. ¿Y crees que les puede afectar anímicamente el haber tenido tan poco acierto en el partido de EuroCAD, o si crees que será una motivación especial para este partido, y a mayores, si crees que a lo mejor puede venir el puntito físico también a hacer con este partido, de que ellos se van a tener un partido en mitad de la semana? Pues mira, yo creo que ni la una ni la otra, porque cuando juegas tantos partidos, con un equipo que disputa competición europea, pues malos días lo tienen todo, yo creo que todo lo contrario, anímicamente van a estar felices, porque han sido capaces de sacar de donde su entrenador quiere, que esa sea la defensa, es donde más les insiste, pues han sido capaces de sacar el partido adelante, porque no nos olvidemos que han ganado. Y luego respecto al aspecto físico, yo estoy convencido que si le preguntas a mis jugadores, te dirían que prefieren viajar y jugar en Londres que entrenar toda la semana en Santiago. Son jugadores que están súper acostumbrados a esta dinámica. Como te decía, si ves a reparto de minutos, ves que no hay ningún jugador que llegue a 30, sino que están todos en el mismo tramo de minutos, en absoluto creo que les vaya a afectar. ¿Y crees que en relación a vosotros, el haber ganado a Vasconi, que es uno de los grandes equipos de la Liga, y los resultados que estáis obteniendo y la buena clasificación, os motiva también para enfrentar a vosotros el equipo grande de esta Liga? Sí, a nosotros nos motiva cada partido, como sea Vasconios, Gran Canarios, a quien sea. Jugar a la Liga Endesa para nosotros ya tiene una enorme motivación. Lógicamente, cuando vienes de una buena racha de resultados y estás en una buena posición en la clasificación, pues estás más contento. Pero cualquier objetivo final tiene que pasar por las partes intermedias. Es lo de la maratón empieza con un paso, con el primer paso que des. Y es así, hablar de qué va a ser, qué no va a ser, qué va a ocurrir. Yo creo que tenemos que seguir en la línea que seguimos siempre, que es, vamos a jugar a Gran Canaria, un gran rival que nos ganó con mucha facilidad aquí, que son muy potentes y estamos motivados por el mero hecho de ir a jugar en un partido de la Liga Endesa. Y un poco sobre Casos, que hablabas antes. Ayer también mostró un poco su ambición, al decir que la mejor versión del que llegaría, si el logrador lo llega a Rios, ¿es un poco el objetivo o por ahora nos matamos un poco? Bueno, yo entiendo lo que quiere decir, porque es un jugador ambicioso, como todos los jugadores, y es una forma de decir, bueno, pues cada día que pase voy a estar mejor, voy a dar mi mejor versión y sería un sueño poder dar esa mejor versión, ¿no?, en una clasificación para los play-offs, pero es lo que te decía. Todo eso de los play-offs y esas cosas, no es falar por falar, ¿no?, yo creo ahora mismo. Lo que tenemos que centrarnos es en lo inmediato, y lo inmediato es el siguiente partido. Y no hay más, porque esa filosofía de la inmediatez no tiene por qué no ser ambiciosa. Y nosotros tenemos que ser ambiciosos, pero en lo personal, es decir, ser mejor equipo, seguir creciendo, seguir trabajando, ser competitivos en cada partido. Y luego, cuando llegue el momento, pues ya llegará, ¿no?, igual que ocurrió ahora con la posible clasificación para la Copa, llegó la semana, pues había una posibilidad, el equipo hizo su trabajo, bueno, pues ya está, al final no fue posible. Y yo creo que ese es el camino que debemos seguir. En absoluto quiero quitarles la ambición a nadie, ¿no?, ni a la entidad, ni a los jugadores, ni lógicamente a nosotros, pero lo que sí es que tenemos que ser conscientes de que cualquier cosa que quieras hacer, o sueño que tengas en el futuro, empieza por el trabajo inmediato y diario.